... Estamos aquí en la biblioteca Federico García Lorca para escuchar la presentación de dos autores locales de aquí de Torexón. Contamos con los agropejales de escritura, Antonio, que siempre está aportando por la labor de los autores locales que nos acompañan siempre. Tenemos también a Mario, el director de escritura, y yo que soy filasa, la responsable de la biblioteca. Muchas gracias por vuestra asistencia, que somos muy poquitos, pero bueno, vamos a ver en la descripción de esta participación. Vamos a empezar primero por Elena, Elena Sánchez, que nos va a presentar gafas empañadas. Te doy la palabra, Elena. A ver, a ver, yo tengo que hablar de que más gente es en la que me va a poner una parte, pero por otra parte siento como que estamos en familia, así que por mi, es en la realidad. El libro se llama Es en España porque intenta reflejar la realidad que ve a una persona que ve a una persona que ve a una reflexión. No ve a una realidad tal y como es, que no puede afinarlo. Sobre todo con mi papá, gafas, que nos va a presentar en España, que te dicen algo bueno, que te lo tomas como madre mía, lo que te está diciendo. Yo creo que con mis padres, todos los mis padres siempre me han tratado y los hijos que han salido y han podido y yo de todas formas se tiraba siempre por lo que me acaba de decir. Qué mal. Siempre como como la defensa. Y bueno, pues estuvo un poquito a la cara. El libro es que saca de todo para los animales porque les dije el libro es que hablo hablo yo de defensa, de todo el proceso que he vivido. Y siempre veía los libros de gente conocida, son trólogos, de gente conocida. Bueno, gente conocida no ha podido mucho, pero en lugar de un trólogo de mi madre podría decir bien o ponerle la voz también a la persona que está acompañando a esa persona con decisión. Y creo que mejor no lo podía hacer porque hace referencia también en el trólogo. Es breve, pero es muy contundente, yo creo. porque él habla de ese acompañamiento tan intenso que nadie nos prepara para él. Nadie nos desfija las pautas que ya es suficientemente difícil y ahora una criatura encima de las inscripciones para que encima se vengan con una depresión en vergonciamiento. El confinamiento de lo que nos tocó a todos pero yo pensé con la depresión en la final de la depresión el 11 de noviembre de 2019. entonces yo iba como un poco de preaviso de ostras me quedo ahí y que encima de un confinamiento de la materia me pegó pero bueno sobre el virus el problema es todo lo que vivimos de por medio. El libro no nace con una idea de ser un libro nace con una idea de desarrollarme yo todo lo que pudiera a través de los estudiantes para los que están publicados en los cuatro diarios que pasan cositos pero también se enviar en los dos de que no se conviene en adelante y de que tan consistente y tan perfeccionista el libro que también me ha llevado a esta depresión y que a los psicólogas ya les ayudó un poco del proceso de recuperación me ha estado avanzando yo estaba completamente convencida de que no estaba avanzando y los psicólogas me dijo que mira léete algo estaba porque bueno léete eso de lo que así estaba hablando y me lo leí y no sé por qué lo pasé ordenador y tenía un principio tenía un venudo tremendo y tenía desembraja entonces empezaba a desembragar un poco la vida entonces en este que en este que no podía salir más que ni toda otra ya porque no se ha ayudado otra ya yo no se ha ayudado de detención con estos pasos tan sencillos no se ha no se ha ayudado entonces si no ha vivido algo parecido antes de pensarnos pero que es muy difícil que pueda llegar a llegar por mientras se vista psicólogo o que sea lo que sea y bueno ya no se hiciera el psicólogo ya no se lo que genera entonces autoridad no vayas por aquí porque la depresión es como una depresión con un tratamiento de 6 nietos y antidepresivos que eso no ven ni las piernas que venía a otra de la cabecera que venía a con esos 6 nietos una pa de policía que entonces con tratamiento de patrilla estamos en que necesitaba y que no no sabes cómo gestionarlo no sabes cómo gestionarlo qué hacer con él pues han pasado tres años y sigo con mi información y he llegado a estar hasta con 8 pastillas diarias y que sale que no solo se sobrevive sino que se vive y me gustaría leyes de pensarme con este creo que me 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 es especialmente a ver que yo tengo que decir que yo no pasé la rota en el libro que me parado pero no importa que es muy significativo de lo que es una detrás importante de lo que te dice tu cabezas bastante lento y ahí lo que tengo es por este dolor que se meten el test y me jarras y cuando más pasa el limpio más me se meten me atormenta me ahoga me dice que no en nadie, que no me importa a nadie, que me trae un miedo en el yoga pedo, que casi tipo yo. Me hago ilusiones en mismas piezas, ilusiones en mi puta tradición. Una vez sabés que existí, los que me conocieron pronto me olvidaron. No sé en nadie, le doy el carbón, el sitio. Nadie me va a venir a preguntar, no sé más que una sombra, ni sin mirada. No, igual y con nadie. La otra es que, si se ponga un modo de expresiones, es que estás triste y que estás un poquito triste. Lo que sabía que lo que entendía en el principio era, va, pues, te pasaba muchas las actividades, que te hacen felicidad, ¿no? Es que no es que te vas en las actividades de casa y ya hay una gran actividad de la felicidad. Esto es un proceso mucho más largo y en la prisión en la que yo te caí, pero este es el proceso mayor. Y es un proceso que se pone en el antidepresivo, pero es como ponerle una camisa a un camion todo a costa baja. Es un pleno. Que puede que no te pase, puede que note un poco el parón, pero yo creo que no llega a ser mucho. Y así es todo el proceso interior. Y el proceso interior, luego del confinamiento, nos encendió. Nos encendió a nosotros mismos, con nuestra cabeza, aislados en nuestras casas. Que tuvieramos un buen entretenimiento en nuestras casas, pero yo no sabía que hacer. Y bueno, personalmente discutí todo lo que tenía, discutí todo lo que tenía, discutí todo lo que tenía que hacer para toda la vida. Casi todo lo que ha vivido muchas cosas. Discutí con ellos, y también todo cosa, corté toda la comisión. Y comenzaron las competiciones. Las competiciones empezaron a encabarse, empezaron con posito, luego el depósito nos hacía una visión, una visión. Una visión que se me hace por llamar la comisión, como la gente se cree. Es por no saber gestionar emocionalmente todo lo que lleva a través de todas esas cargas. Entonces, al final llegó un día a mi madre y me planteó en un regreso en el hospital, en el hospital, en el hospital. Y dice, esto no es para mí. Entonces, la vamos a hacer un pacificio acá en el hospital. Igual sí que es para ti. Bueno, que es una visión que está acá. Y... Yo me quedé en un pacificio normal, porque ya estaban estancionados. Un pacificio normal de pacificio en el CDC. Salió ya así. Llega. De ese pacificio. O sea, cinco días, que tampoco te ha sido preparado mucho. En el que estás en el protocolo con tu ciframita de hospital. Todo bajo llave. Y... Nada con lo que te puedo hacer en el caño. Ni tóxicas, ni nada. Todo totalmente controlado. Todo está mal. Siendo el confinamiento, tampoco podemos salir en nuestras habitaciones. Veíamos a los que nos enfrente. Y me acuerdo que nos sentábamos con... A los pauletes generados que se sacan chuchillas. Y se ponen en la puerta de la casa. Nosotros hacíamos lo mismo. Por lo que nos poníamos en la puerta. En el color de la puerta. Y empezábamos a hablar un poco. Por lo que nos haríamos buscar. De qué te pasa. ¿Qué te pasa? 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 Que me siento muy gordo como cualquier día. Me duele la mano. Me duele la mano. No lo que no puedo acarralar. Y necesito hospitalidad. Claro. Llevará ausencia en este estado. Si en pandemia. Supone que entres tú solos. Que no lo que te acompañe. Que no pueden recibir desspancias policías. que, bueno, al final vas a estar confinado contigo mismo en estos meses, y te hace duro. Pero bueno, en estos 100 días, en el momento en que tengo un trastorno adriente de la personalidad, que eso se tiene que ver a lo largo de los años, no con un infierno de 5 días, y entonces en ese momento tengo algunos síntomas, porque estaba en casa aguda, pero no quiero decir que he vivido la situación. No, no he presionado yo, como no he conocido estas cirugías, pero bueno. Y me voy a la playa en agosto, y cuando vas a la playa vas a disfrutar, el peor de nada que vas a dormir, de verbo. Me voy a presentarme en la pelaza y imaginarme estaría mejor, el borde del equipo. Todo con imperialismo, todo con el granismo, todo lo que pongo. Es que no era capaz de atrever a este escenario, pero precisamente me quedaba ahora mismo. Así que a ser al ingreso, el día de este año principal, el día de este de agosto. Ya no les voy a hacer algo más regalo que las cartas que están en el libro, entre los que están en la presión de mis padres, y una de nuestras acciones que sabrán, porque me parece que ya fuera todo lo malo. Y es un ejercicio que parece que es un ejercicio, que me hacen más cargos rápidamente, parece que descarta el trastorno límite. Entonces, cuando una noche quieta, y aparte, como que te puedo ir a tu casa, a las cartas de accidentes y dedicarte a los hijos. Tienes que tratar de, se tratar de evitar la caída de los problemas. ¡Ahora sí, doy a tu casa! En un protocolo, con un fijano, con cintura de acera, con... En fin, yo dibujaba, coloreaba unas maras, y me manejaba unіл, porque era estructura. Por evitar si me podía hacer daño o puede hacer daño. Alguien se saca punta a esta piel bajo llave, todo increíblemente controlado. Un ingreso de cartografía, y se llama El Salido. Y afortunadamente fueron tres ingresos en apenas cuatro meses, pero no he vuelto a ingresar. Y ahora mismo digo... Me costó el tiempo muy falta, pero llevo un año que no se lo esperamos. No hay un año. Y sí que veo desgraciadamente. Puede que mi vida haya dado un tiro de 360 grados, más de 360 grados, es igual. En realidad ya no me veo como no se veía, ya me veo haciendo guiones. Me veo escribiendo, me veo haciendo cosas más creativas. Pero también creo que determinarnos en hacer una vida que no es la que nos gusta, la que disfrutamos realmente. También nos puede ayudar a llevar a este punto de enfermar. No ser tú, no ser tú, como la persona o por lo que sea. Ya lo siento que soy yo, de verdad. Y eso... Lo digo de verdad con una capricha porque no sabe llegar. En el libro lo que me puedo decir es que mucha gente me pregunta si porqué, si yo me llamo el negro, y me llamo el negro, y me llamo el negro, porque el libro es con Diego de N. Porque en el momento en el que se salió el libro, mi libro, mi libro, y su teoría, el tema de los argumentos de Estado, fue muy... muy cerradito, muy... de puertas adentro, pero de puertas afuera. La gente no reconoce la felicidad, no reconoce las emociones, no reconoce la transformación de la libertad alimentaria, no reconoce nada. Ahora afortunadamente, en el que hablo más difícil, y también en las charlas, y hace poco hacíamos un punto de hablar con las charlas, ¿no? Creo que, en el momento en el final, hablar con las charlas, que no estás solo. En una de estas charlas, me he ido después a una chica, casi de manera normal, me dijo que me está pasando por las charlas, porque sabía que me tuve criticada y había podido reconocer que desde los 14 años, que me he dicho que desde los 14 años, tenía una depresión muy parecida a la mía. Y, bueno, seguramente, cuando tenía una persona, creo que vale la pena conocerse de estas formas, porque con la vida es un tipo. Pero todavía falta mucho. Falta mucho por hacer falta mucho de generación, que se ha faltado mucho de psicólogo público, lo que no puede ser, por ejemplo, cuando yo salí del último ingreso, estoy por la Seguridad Social, y me ha dado cita para un psicólogo para dentro de la presión. Ese psicólogo me dio en 3 meses, y me dio 20 minutos. Cuando reparté todo lo que tuve en 20 minutos, se levantó, entró levantando la luz, y me dijo, vale, recapacito, no sé lo que me has contado, y vuelvo en 3 semanas. Y después, ¿qué te piensas que estaba haciendo en un ingreso de esta presencia? No sé, no sé, pregunto. Porque en un ingreso tampoco tengo que hacer muchas cosas, aparte de que me sientas más ganas, y después a párrafas, y después a párrafas, cuando me dicen igual. Pero, bueno, creo que estamos avanzando dentro de la apariencia. Y me gusta ser parte de este cuero. Muchas gracias. 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 Muy bien, Elena. Creo que estoy muy valiente para hacerlo también. Muy valiente. Yo, por ejemplo, me diría que es una persona extrovertida, pero lo que acabas de hacer es esto ya ahora mismo. Uff, cierto de valentía, qué coraje, que muchos que estamos aquí, para que ya tenemos y no somos absolutamente nada, comparado con lo que tú acabas de hacer es ya ahora mismo. Desde el punto de vista, eres una verdadera, pero yo. Quiero adelanto porque hay que tener mis bíceps, por la parte del bien puesto, para estar aquí, delante de ciertas personas, que uno lo encontrará, otros no, y contarnos tu experiencia entre una persona. bidón. Bravo. Juventud. Buenas tardes. Luego te preguntaremos. Ahora, le vamos a dar la palabra a David Martín Loeches, que nos va a presentar palabras de un corazón intenso. Bueno, en mi caso, en este momento voy a hacer tiempo juntándolo, porque tengo más o menos que aceptar la presentación, pero por lo que yo no puedo entender de esas cosas. Entonces, hubiera estado un fallo y empezando como quería, pero ya va a ser posible. Ha sido un pequeño fallo de... ¿Os olvidé? Cuando usted me diga, caballero. Perdóname, además hay que añadirle, por hacer tan bien tiempo, perdóname porque va a estar un poco improvisado, a pesar de estar todo muy preparado, va a estar muy improvisado, yo no he olvidado ni nada todavía desde ayer, porque tendría que trabajar 24 horas. Y bueno, también el espacio que teníamos en tiempo, que es un poco más reducido de 10 horas. El dispositivo de Bluetooth se conectó sucesivamente. Pues sí, por favor, ¿qué haces la presentación? Ya estaría. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué vuelves? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me buscas? Le voy a contar una historia con mucha magia. Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como en una fábula está llena de maravillas y felicidad. Soñar con esa mirada suya antes de la primera cita, idealizando cómo sería ese café, contando mil anécdotas e historias pasadas entre risas y complejidades. En alguna ocasión le compró a su ángel que le gustaría saber que se sienta a durar, y presa del miedo de perderla, éste le puso unos pesos en los pies y le dijo que se lo trataba de poder dejarla. Recuerdo tus primeras recuerdo tus primeras repitencias. Soñar con ese primer beso frente a un lago con cisnes y barcas a remos, con el sol como testigo en el horizonte. Ella gritaba, y a la vez unas alas rasgaban sus copas y se liberaban con el placer. Asombrada, las agitó y escuchó cómo éstas rompían el aire con ganas de espirar, y dibujando las sonrisas en su rostro, rompió apuñedados la cristalidad de su cuarto, y le volvó a hacer aquí. Terminó describiendo mis deseos y cerré para el nombre. Déjame. Desaparece. Vete. Por fin llegábamos al final del túnel. Y los nazis abandonaron. Este fue el muro en el que llegó a tus manos. ¿Y por qué sabes que somos demasiado grandes para el mundo? Solo había que hacer un último esfuerzo, un último escollo que superar y... Por eso, brindemos por los sueños y brindemos el mismo sueño. Porque el amor, si no nacer en sueño, no es amor. Oye, ahora mismo, te tengo que coger el teléfono. Vale, no te preocupes. David, ¿te importa que vayamos aquí a la hora? Vienen a verme. Claro, pero... ¿Estás feliz? ¿Tienes mala cara? Tío, no puedo más. Prometeme que no sabrías a nadie. Esta es la historia de una chica que nació con alas de acero. La niña nació fruto del amor entre un ángel y un hombre. Y ya de pequeña agitaba sus alas cuando soñaba en su cuarto. Cuando salía a la calle, ocultaba sus alas para no sentirse diferente del resto del mundo. Y ya de adolescencia, nuestra chica continuaba revolteando en sus sueños. Pero sus pesadas alas no le permitían alzar el vuelo. Por más que trataba de batirlas, todos le decían que sería incapaz de despegar y que, si lo lograba, no podría pertenecer a ese mundo. Así ella, cansada de tratar de elevarse, cortó sus alas y aceptó su destino en la tierra. Los siguientes años se preparó para la vida que había aceptado. Subió, se creó un círculo de amigos y conoció a algún que otro chico con el que atendiera a más. Hasta que llegó otro año. Este le mostró sus enormes alas oscuras y desplomadas y ella le contó cómo, hace tiempo, ella arrancó sus alas por haberse sentido diferente. Nuestro ángel le dijo que tomó la decisión correcta y le contó cómo sus alas se habían quemado de tanto volante. Ella confió en sus palabras y comenzaba un viaje con él. Fue un viaje plagado del barco, en los que nuestra chica iba descubriendo cómo era su mundo y se preparaba para el futuro. En alguna ocasión, le contó a su ángel que le gustaría saber qué se siente al volar. Impresa del miedo de perderla, éste le puso más pesos a los pies y le dijo que sólo trataba de protegerla. Ella aceptó sin dudar sus pesas, confiando en que la tía por su piel y no quería verla caer como un día pudo hacerlo él. Con el paso del tiempo, el ángel de alas quemadas mostró su vuelo y lo practicaba a su antojo, al tiempo que le decía a nuestra muchacha que no debería volar y le advertía de los peligros de hacerla. A nuestra chica le acompañaba durante un tiempo un dolor en la espalda que coincidía con el miedo que su ángel le había infundado hacia el cielo. Ella recordaba sus preciosas y brillantes alas y sentía que aún podía moverlas aunque no las tuviera consigo, especialmente cuando su ángel ataba más cortas las cadenas en sus piernas. En su cabeza, soñaba con elevar el vuelo y ver el mundo desde lo alto. Un buen día, ella le pidió a su ángel que éste la elevara y demostrara el mundo que él veía cada tarde, y éste, presa de la furia, al ver que ella no había aprendido nada, prendió en llama su rostro y encerró a la muchacha en una habitación acristalada, donde se desnubiera el mundo, pero no poder sentirla. Un enorme dolor recorrió su cuerpo y se enfocó tras sus hombros. Ella gritaba, y a la vez, unas hadas alzaban su ropa y se liberaban a través de la tela. Y ella, asombrada, las agitó y escuchó como éstas rompían el aire con ganas de despegar y, dibujando una sonrisa en su rostro, rompió a un detalle de la cristalera de su cuarto y llevó en el vuelo hacia el cielo. Desde aquel día, nunca más volvimos a saber de nuestra situación. Hay quien dice haberla visto flotando el cielo, iluminando la tierra con el reflejo que se estaba al cateo. Hay quien dice que se cayó y que nunca volvió a prender el vuelo. Y hay quien asegura que, a quien contagia con su sonrisa, unas alas le brotan de la espalda y nunca vuelve a pesar la tierra. Bueno, ahora sí, bienvenidos a la presentación de Palabras de un Corte en el Senso. Bueno, el primer audio que habéis escuchado es con distintas voces de personas importantes en mi vida, por decirlo de alguna manera, iba a decir amigos, pero algunas no lo son, personas que han sido importantes en mi vida han participado en la lectura de varios textos de este libro. Y lo utilizo como presentación, así que es verdad que aquí cuadraba un poco menos el audio, pero es una buena introducción. Esto que os acabo de leer en Salas de Acero es una carta que escribía una compañera de trabajo que estaba pasando por un maltrato. Y bueno, hasta que conseguí ayudarla en la medida de lo que yo podía, pues escribí este relato para ella, en su momento solamente era para ella. Y bueno, terminé me estando en el libro también para eso, para invitar a todo el mundo a no cortar nunca salas, ni por nadie, ni por sí mismo. Yo empecé a escribir hace mucho tiempo, con 15 años. De hecho, antes de publicar este libro, lo sigo, tenemos que remontarnos a la época del Instituto. Niñato. Perdona, en aquellos entonces mi interés por la literatura no era demasiado grande. Estaba grab, leía, novelas de misterio, pero poco más. Eso sí, si me gustaba alguna chavala... Ahí sí, ¿eh? No, no sé, ¿de dónde vienes a ver? Si me gustaba alguna chavala, pues escribía algún tipo de texto, ¿no? No, sí, que me gustaba mucho sentido, que tuviera algo así más fácil. Y bueno, en esa etapa, tenía un profesor que estaba mucho que no escribía. Y este, pues, me ayudó a hablar un poco de mejor forma de texto. Y poco me empecé a escribir poesía. De esa manera, este libro realmente nació de escribir este tipo de textos y de cosas en redes sociales. Y no hubiera imaginado que al final acabar escribiendo un libro animado también por todos nosotros. Y al final, hace unos meses, pues, he hecho realidad. Hola, ¿sabes quién soy? Pues, tendrás que reflejarme la memoria. Soy tu conciencia. Hace mucho que no me escuchas. Ya, no quería escuchar tu reganía. ¿Tú crees en el amor? No creo. Lo he sentido en mi interés. ¿Y cómo sabes cuando estás enamorado? Cuando nace mi sueño. Soñar con esa mirada suya antes de la primera cita, idealizando cómo sería ese café. Contando mil anécdotas y historias pasadas entre risas y complicidades. Soñar con el encuentro de nuestras manos caminando por un parque de Madrid y que esa persona entrelace sus dedos con los nuestros para no soltarlos el resto del camino. Soñar con ese primer beso frente a un lado con firmes y barcas a remo, con el sol como festivo en el horizonte. Soñar con coger su cintura viendo el atardecer en el centro del egote, con el candilazo reflejado en sus necesidades y una sonrisa iluminada. Soñar con la primera noche de pasión en un hotel de Navacerrada, escodiado por la nieve, bajo la luz de la lamparilla compartiendo su bebé. Soñar con futuros puntos llenos de viajes, proyectos, hogares y finales en los que ella es la protagonista de todas las escenas. De todos esos sueños, nace el amor. Y dichosos somos y, a pesar de no cumplirse como imaginábamos, se van creando nuevos con ella. Porque a fin de cuentas, la única diferencia entre un hijo y una pesadilla es su final. El final que nos deseamos en el mundo. Por eso, brindemos por los sueños y brindemos por el amor. Porque el amor, si no nace por el sueño, no es amor. Bueno, como decía, ya los entiendo, está siendo un poco improvisado en el fondo. Está saliendo más fluido de lo que voy a hacer ahora. La verdad es que está bien muy bien. Esto es un poemario, es quizá un poemario un poco extraño. De hecho, lo que acabáis de escuchar es uno de los poemas más representativos. Y, sin embargo, no parece un poema. Pues, poema, poema, no parece. Exactamente. Pero no da mi conciencia, a veces es un poco interesante. Al final, si aprendemos a la definición de la raíz, sí es un poema. Un poema, al final, es la expresión de una manera... Y de una forma artística. No tiene que llevar esa forma que queríamos estudiar en el instituto. O es que... O es que está cuadrando los... En este caso, ya lo que digo, está siendo totalmente improvisado. Y me acaba estupando un poco más lenta que yo. No tiene que seguir ese orden en las rimas. No tiene que seguir ese sonido. Es verdad que los poemas están elaborados y que tienen una belleza en el sonido. No jodas que vas a darnos unas clases. Bueno, es bastante molesta, pero me viene muy bien que mi conciencia me ha ayudado un poquito también a guiar esta presentación. No, no... No tengo otras unas clases, pero sí que es cierto que la policía ha cambiado mucho a lo largo de los años. En este caso, el libro de Mario es bastante diferente. Y siguen existiendo recursos que nos hacen diferentes a través de los... Abriendo viejos documentos de texto, sigo buscando una explicación a nuestro fracaso. Sigo en busca de respuestas que solo tu boca puede resolver, sin saber cuál fue el problema. Y llegando siempre a los besos como resultado de la ocasión. En una regla de tres de la que yo soy el tercero. Y en la que nunca soy la solución. ¿Por qué lees un texto del libro? No lo sé. Me parece importante en esta parte de la presentación. Bueno, en realidad estás equivocada entonces. Lo que acabas de tener es uno de esos recursos literarios. Pero no vamos a desplazar todo tan pronto. Pues tú dirás, porque aquí hemos venido a entretener. Cierto, de hecho, antes de haber preguntado cómo creo en el amor. Y sí, sigo creyendo. Hoy ha venido a mi recuerdo del tacto de tu pelo en las llamas de mi dedo. Y no puedo dejar de pensar en ello. O no quiero. Porque no hallo consuelo. Y habiendo que ya no te llevaré más al cielo. Porque cada día que vivo sin ti es otro día muerto. Porque cada vez que has puesto por lo nuestro es otra fuerza que pierdas. Porque perdí la capacidad de hacerlo el día que me lanzaste al infierno condenándome al revirlo eterno. O cuando me dejaste solo ante este cuaderno. En el que te escribo erratito y sin sueño. Pero con el sueño de volver a ver tu cuerpo. Mientras ya dudo sobre dónde poner los acentos. Como dudo de su libro. Porque no sé si lo escribo mi duelo o si, sencillamente, aún sabemos que lo quiero. No era nuestro momento. Y a eso te abrazaste antes de abrazar a otro que escribió tu mente. Y lo siento. Siento no ser yo el pretexto para buscar lo mismo en tu próximo invierno. Y lo siento. Por recordarte de este modo lo que padezco. Porque sigo creyendo en lo nuestro. Porque sigo creyendo que nuestro amor era, y es, eterno. Está claro que estás enamorado. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿A qué te refieres? Sí. ¿Qué parte de ella mueve tu interior? Mi mirada. Hace algún tiempo, impulsado por la automotivación, escribí una frase para incluirla en algún texto. Esta decía, ya falta un artículo menos para olvidar. Y el paso del tiempo me obliga a necesitarla en esta carta. Tras aceptar que todos mis artículos se mueren por ti. Porque si me hiciera un electrocardiograma, con toda sensibilidad dibujaría tu nombre con tus solas adivinas. Como seguro estoy de que tu complejo ya caía en entrever la filoeta de tu cómulo. Porque no he vuelto a ver miradas más bonitas que las mías. Esa mirada que aceleraba mi corazón y lo hacía más fuerte. Mientras hoy lucha contra un dolor que no distingue entre un infarto o una pérdida. Y no hay trasplante, carnéólogo ni atardecer capaz de pariarlo. Por eso estoy aquí, en esta solitaria sala de espera. Aguardando ver aparecer a la enfermera que abra la puerta que ve un gritón. Abriéndola con una sonrisa e invitándome a entrar. Mientras tomo tranquilizadora de la puerta que tome y a mía. De la enfermera, con la mirada más bonita y débil, por favor. Bueno, en este caso sí que vamos a ir llegando al fin. Y aquí me voy a relajar un poquito. Me voy a preparar el final de esta presentación. De este en este caso no vais a perdonar, pero a mi esposa voy a pedir que directamente se salga también uno de los audios. Y cuando toque, vamos, ahí está donde hay de... Entonces, bueno, en este caso os voy a hablar un poquito de cómo salió adelante este libro. Mientras, lucha una página porque iba a hacer algo que ni siquiera yo tenía pensado hacer. Este libro lo saqué adelante por medio de un crowdfunding. No sé si conocéis el término. Veo que hay gente que sí, por si acaso, para los que no. Un crowdfunding básicamente era, yo tenía que vender el libro a... Tanto a los que no lo venan tanto. Sin que existiera. Fue un camino muy lindo. Este es un camino que espero no volver a repetir. Espero que algún día alguna editorial la puse por mí para futuros libros. Ya tengo otro poema escrito. Estoy escribiendo una novela, pero esa me está pasando un poquito más. Y bueno, este fue el camino que se llevé a cabo para salir adelante. Y al final, salió. Es una realidad. Y lo dicho, lo primero también quiero agradecer el espacio por haber estado aquí. Espero que lo poco que habéis escuchado de estos textos que os haya gustado, os anime a querer leer más. Y sobre todo, pues, para mí va a ser un orgullo estar en vuestra mesita de noche. Lo que sí haremos ahora, bueno, como me tengo más pendiente, ahora cuando acabé esta última lectura, responder a vuestras dudas. Lo mismo, para contestar a sus dudas, deberías saber responder a las tuyas primero, ¿no te parece? No me gusta nada, es tan irónico. Ya, es lo que hay. Soy tu conciencia, recuerda. Soy como eres. Ya. Y oye, ¿por qué tienes voz de mujer? No tengo voz de mujer. En realidad, no soy una de las voces que componen tu vida. Puedo hablar con cualquier voz, que puedas recordar. Es más, este sitio está compuesto por muchas voces. Solo tienes que dejar un lácteo imaginación. Y la gloria estará de tu lado. En esta barra de bar, convertida en campo de los bufiados paramártires que fueron expulsados de su hogar, buscó mi lugar entre tabuleces abombados. Y como si bien, de antes, se sustituyera sobre mi chocas, apoyé mis codos sobre la encimera, recuperando el aliento que te llevaste hace meses y que aún te oprime el techo. Un camarero, que existía el tiempo de carcelero, y en el arte de que ninguno emprendiera la huida sin saldar su deuda y su poder, me preguntó qué iba a tomar. Hoy, un whisky por la vida, sin miedo. Esta sintió por la cabeza y se alejó de mí. Y yo le dirigí mi mirada hacia el barrio. Y cuando me servía a un anciano haciendo un ejército sobre el barrio de barrio. El hombre sonrió cuando le presté atención. Y caminó errático hacia mí con un viejo bastón combado por el paso del tiempo. Al llegar a mi altura, se sujetó sobre mi hombro buscando el equilibrio. Y de una vieja bolsa de cuero sacó un cuaderno y lo cortó sobre la mesa. Me contó un mito que hablaba de que lo que se escribía en esas páginas, se cumpliría a lo largo del tiempo. Y que cualquier deseo que tuviera, tan solo debía escribirlo con sus hojas de la manera adecuada. Yo lo miré a este amigo, con la decepción del fracaso aún enfrentada en el santo. Y le pregunté si debía pagarle algo por el comercio. Y eso escribió y me dijo que, tan solo, debía darle el libro a quien yo creíse necesario una vez que juntaba su mágica. Le agradecí entonces su regalo. Le vi de mi base ya servido, y cuantos días miraba el tiempo ya había desagradido. Pague mi cuenta, cogí el extraño regalo y me fui de regreso a la casa. Caí de rodado en el sofá, y mientras mi gata se posaba sobre mi regazo, yo había el libro que me había entregado. Este tenía un olor fuerte a papel, y sus hojas parecían irrompibles al tanto. Busqué un bolígrafo y me decidí pensar qué debía escribirlo. Entonces ella me había un libro. Tanto deseaba tenerla de vuelta, que pensé escribir una nueva historia de amor, en la que ella y yo fueran los protagonistas de la mayor historia de amor que más escribida, envidiada por Shakespeare y España. Pensé en otorgarnos riquezas con las que poder viajar sin límite, en las que poder evitar las dificultades que pudiera traer la pobreza en nuestra casa. Pensé incluso, apenas más pobre, y para empezar sin el lastre del pasado en el que además, la diferencia de edad no volviese a resolver un problema en el mundo. Y comenté una fantasía en mi cabeza que me incumió en un letargo en el que ella compartía conmigo todo su mundo. Soñé con una excursión a el avatar, en el que ambos sonreíamos en lo alto de una colina, con el embalse de todo, como quien descubre un nuevo mundo que nunca antes fuera el otro lado. Soñé con escenas de restaurantes, en los que reíamos entre bromas, sobre platos y compartíamos por su vida, que acabarían en paseos y escenas de cámara. Soñé con una escena de nieve, en la que ambos quedábamos atrapados por las incidencias en mi casa, y el tiempo volaba en la cama. Soñé con una escena de cama, en la que me disfrutaba entre bromas y ambos reíamos, y en la que la luz de su mirada iluminaba todo a mi alrededor. Soñé tantas cosas, que el último de mis sueños fue una representación de la tela y pétalos de rosa repartidos por toda la casa, en los que un anillo aguardaba a mi amada en mi bolsillo, porque la hacía tela y me sentía embarcada por la presión de ese momento. Al despertar, con el cuaderno sobre mi peste y el bolígrafo, con su letra con mi mano izquierda, reflexioné sobre lo que había soñado y me dispuse a escribir. Trasme todo lo que había vivido en el pasado con ella, y dejé claro en sus páginas que el único deseo sería que su magia no existiera nada. Porque esa historia de la voz, envidiada por que ella y García Márquez, ya había empezado a escribir, y que de deber seguir escribiéndose, serían un segundo cuaderno, bajo su atenta mirada, y sin techo, detrás de mi hombro, con un café uneante como una tarea de mis paladuras. Terminé de escribir mis deseos y cerré el cuaderno. Aliviado, la abrace sobre mi techo y salí de casa a buscar a la persona me gustó hasta la próxima posición. Y ese fue el modo en el que llevó a tus manos. Mis deseos aún no se han realizado, pero sí he sido víctima de su magia. La magia que me rendió como las 100 veces más maravillosas de mi vida con ella. Espero que este cuaderno te guida a ti a confiar en ti. Hoy en día, la magia también estará de tu madre. Bueno, se va a terminar entregando un cuaderno más escrito por mí. En este caso, el cuaderno me fue bastante tiempo, pero acepta. Ese yo creo que lo he dejado para ti. Muchas gracias. Por habernos invitado a esta presentación. Y bueno, hasta aquí la parte que a mí me ha picado. Espero que os haya gustado. Como os digo, estaba un poco fuera de lo que puedo tener preparado. Pero bueno, a mí personalmente guay. Espero que os haya gustado mucho. Y a partir de aquí, pues lo he dicho. Tanto a... Elena. Ya, ya, no. Es que... Es que... Es que iba a hacer una coña de... De coña parra, ¿eh? O a mí, pues lo que queráis saber, preguntarnos, preguntarnos, hablar. A ver, Elena, ¿Quién quiere empezar con el turno de pregunta? Alguien que rompa el dolor. Yo quiero preguntaros por las portadas. ¿Quién nos ha diseñado? Si la también se ha elegido vosotros. Si los dibujos son los dos muy... Muchísimos las portadas. Gracias. En el caso, fue la editorial que estuvo rota. Que me dio un catálogo sencillo de imágenes. Y ya sabíamos lo que quería. Yo pensaba en hacer una ilustración de la imagen mía. También así de perfil para pasar puestas. Y que se me fijara un poco el tema de vídeo. Y al final encontré esa ilustración más dentro del catálogo que me dieron. Y creo que es la más aceptada que podría haber encontrado en la que no se ha hecho hecho para la portada. En mi caso, mira, para responder, porque es la típica frase que se suele decir en estos casos, pero me encanta tu pregunta porque en parte de la presentación que hoy en el comido para poder recordar espacio de tiempo, suelo hablar de, no en sí de la portada, sino de las ilustraciones, de las ilustraciones. Yo aquí fui a una vecina del vuelo de un día, María Teresa Navarro, porque yo estoy grabando y luego sale, pero no sé si te sabe su nombre. La conocí de coña. Vamos, realmente, yo soy mi vecina, pero conocí de su arte de coña. Un día me estuvo contando que se había ido de vacaciones a la casa de su hermano. Y me enseñó un mural que había pintado en un poco a la pared del jardín. Y en ese momento yo estaba ya en este proceso de edición del libro y le pedí si podía ir a ilustrarse. Al principio me dijo que no, porque... no era para ella, pero mostrar lo que ella hacía a ella le daba vergüenza, no le parecía de calidad suficiente. Y me dejó enamorado por lo poco que había allí. Y le pedí, pues, que hiciera las ilustraciones de los textos más representativos. De hecho, una pista para que no se lleve el libro. Todas las ilustraciones tienen una relación directa con el texto que le pedí. Le he puesto a pista porque hay una última ilustración que parece que no cuadra y os voy a atendir a una primera pista. Os he hablado antes, cuando me hablaba de la fotografía y tal, de recurso literario acróstico. un acróstico en el siglo XIX lo que hacía era en un poema cada inicio de cada vez, cada inicial, acababa dándonos una palabra. En este caso, a mí lo que se me ocurrió es una idea de hoy en día, quizá, para no caer tanto en la fotografía clásica. Yo creé un acróstico a lo largo de todo el día. Para encontrarlo, es una manera diferente de escribirlo y, como os digo, me acompaña a un enlace. Ahí es un interés en el mensaje de estudio de que querían ir a la forma del libro. Y, bueno, espero haber respondido a tu pregunta. De hecho, claramente soy yo, pero el chaleco me delata. Y, bueno, dentro del libro hay otras cinco ilustraciones, seis, perdón, cinco son las originales del libro. La Cefca es una especie de resumen al agradecimiento que hago a todo el mundo. De hecho, nunca lo digo, tampoco, pero en esta presentación ni la quiero decirlo. Podréis ver la investigación final. Una salida que te agradezco. Sobre todo voy a hacer una última mención especial a esta silueta, a la insulación. Es un compañero que trabaja que fue asesinado hace ya más de años en la carta en el que rindo homenaje en una carta en la que la única ilustración no hecha, no responde a tu pregunta, pero la única ilustración no hecha por mi ilustradora es la que está hecha por la firma de esa persona que acompaña a una carta que le dice. Gracias. A ver, más preguntas. Aquello si pregunta es solo a Elena, un libro que está de memoria. Elena, cuando tu psicóloga te recomienda que te releas, ¿ahí cómo reaccionaste? ¿Cómo dijiste voy a seguir adelante en está bien, voy a plasmarlo en un libro? ¿O cómo fue? Pues al primero lo que pensé fue no estar haciendo una torpedía de alguna manera porque yo lo que ya era el avance, el progreso, el cambio de la dirección porque cuando acabas en dos meses tienes también una meditación muy elevada para bajar la meditación tienes que dejar un minuto o cinco y nuestra paciencia y yo la paciencia tengo que cazar y entonces pensaba que releerme cuando me ha llegado pero al pasear la meditación es una remedio porque al final es volver a rever y ser el momento que te he concentrado a ti mismo te he concentrado a tus monstruos a tus pesadillas a tus pesadillas que te he concentrado a tus pesadillas que te he concentrado a tus pesadillas que te he concentrado pero en un momento pesadillas que era por la mañana de fiesta y por la noche de mañana no es solo pasar mal un ratito es pasar mal todo el tiempo que te he hecho pero sí releerlo hubo parte del año pero también hubo parte de liberación de ver alguna edita allá va que estoy saliendo con esto ya no estoy en la cosa que está más oscura sino que es pues a lo mejor encima de lo que cantaba el pajarito del patio como el perro eso son detalles que cuando estás mal necesitas a ellos confiándolos y la verdad no sé que lo pasé ordenador yo creo que con con picar un poco de de peso a esas cuatro dificilas que forman el diario que son el capítulo que se está dividido y hablo de una forma más rápida y sobre todo buscar porque en el ordenador cuando encuentras este maravilloso encuentras todas las palabras y los artículos de la vida que me serviste entonces en cualquier momento buscas y te puedes estar desde la parte oscura de la parte de liberación de la parte en sí y es un nivel de la baja y luego ya pues encontrar que se había salido que podría ayudar a la gente porque tuve una psicóloga anterior que bueno no te da quizás algún día o talidad que te te sirva en ningún tipo de la otra le ponían a la leche porque básicamente lo que me dicen bueno tú estás mal porque quieres estar mal porque estás anclado a esos temas entonces no yo lo que lo que me dice es mi de la vida esto es normal a esa vida yo eso no lo encontraba y porque también yo quiero hacer una pregunta a los dos una cosa buena y otra mala que os haya dejado el proceso de escribir el libro una patina y cada vez pues si si el proceso de escribir el libro no sirvo una patina la patina y cada vez pues si en los espacios sustantos como les decía antes fue muy difícil encontrar apoyo no quiero decir a la necesidad pero es decir que librerías por ejemplo me escribió eso una anécdota contra una librería que el director me dijo literalmente devolviéndome una muestra no compramos libros la litería fue un paro un paro un paro un paro un paro pero en sí de la creación del libro malo en nada bueno obviamente creo que ya de lo poco que habéis leído sobre todo sobre todo está muy enfocado a una ruptura sentimental y tal yo que lo estivo bien pues yo que lo estivo bien y tiene un buen día lo que me va a hacer es que el papel para mí es esto en mi caso me la voy apañando bien con el papel me he peleado mucho con él pero pero al final acabamos reconciliándonos cuando alguien me interesa entonces en mi caso fue todo bueno me ayudó a cerrar una ruptura y además pues a algo que se ha dado cuenta a mucha gente que me ha leído y a nuestros sueños que me habían prestado tanta atención es que me dio a desnudarnos a a mis lectores al final naturalista el intento de naturalizar pues todo lo pasamos desde ruptura que es casi más a lo que están por el otro libro como a todo lo demás pues al final acaba hablando de todo pues pues a cualquier fracaso no solo a mi opinión emocional cualquier proyecto o cualquier fracaso algún proyecto que teníamos en mente nosotros alguna vez que hemos pasado con él y yo aquí lo que hago es desnudarme al lector para decirle yo también que en mi caso bueno lo peor es lo que lo que decía antes el remover todo pero el remover yo creo que al final yo creo que tomas un poco de distancia de entre los tres libros y acabas diciendo bueno he hecho los libros pero ya no soy yo no soy yo esta era ahí se ha quedado este quedó su libro y yo lo sigo para adelante y también es verdad que yo durante mucho tiempo no he conocido nada en mi vida y bueno pues siempre lo sigo y lo sigo y lo sigo y lo sigo lo sigo en el diario y lo sigo en el diario pero luego mucha gente me entendía que ha sido una gente que tiene mucho valor para hacer una forma para mostrarse un encuentro en ese momento y y ahora mismo siento que tal vez lo he recibido y tengo tiempo muy física entonces he pasado cosas he subrayado otras he gasto cosas en otras cosas voy yo tengo el valor que tengo me voy a apreciar eso no lo tengo porque eso es lo que pienso lo más positivo que he sacado de mi negativo que es la parte de la moda porque a lo mejor me traigo una semana que ahora el agotamiento del agotamiento de la sala me traigo me traigo me traigo me traigo me traigo traigo vale vale no yo quería hacer una pregunta por lo que estoy deduciendo de lo que está ahí de lo que habéis cortado de lo que habéis presentado entiendo que ha habido un antes y un descuento en vuestra vida después de escribir de lo que ha hecho creo que creo que en los dos yo por lo menos por supuesto sobre todo a mí claro es que en mi caso también no quiero aquí vamos a ver voy a entrar en un jardín con alguien evidentemente quizá en mi caso está más enfocado en una vertiente más artística en sí y el fin de hecho de paréntesis que me está dando que el mismo llevar otro al contrario porque este es para leer por la noche prestando atención a todo lo que tiene que contar y el mío es para llevarlo en el metro o en la cafetería y leer un par de textos y estar dentro dos el mío es para ratitos efectivamente además que se acercan se acercan se acercan al fin y además este punto en mi caso me ha servido para introducirme en el mundo de una manera además es un ejercicio igual que os digo que ha sido muy frustrante el camino del grupo fan fue muy frustrante meterme en algo de negocios y demás sin embargo en grupos de poesía grupos artísticos teatrales me han acogido por los casos y a mí eso me ha cambiado no te quiero decir tampoco a la vida pero sí al final te hace darse valor sí pero todo el reconocimiento ese reconocimiento sí te hace darse valor y ojo que tampoco quiero aquí menos poesía que ya te digo el mejor de poesía hasta el menor de los lectores el menor de los libros de su vida que haya cogido el tuyo como me ha cogido por compromiso porque al final yo era su amigo era su compañero era su y me han dicho que ahora leen como te amo que el menor y me ha cogido que el menor que el menor que el menor bueno pues antes de la ADP estaba estudiando en la epidemia rígola y estaba modo turbo me lo tengo que sacar todo por año y lo hago en varias notas y tener amigos y tener vida especial y tenerlo todo y hubiera siendo que hay que es todo, es como, bueno, para esperarlas. Ahora, por ejemplo, pues, no me he tenido un máster en estudiación de miensas, no son virtuales. En la ingeniería, yo creo que se ha creado ya atrás para mí. Esa era de la Begoña. Y Elena dice que quiere ser más creativa, que no tiene espacio en una ingeniería para desarrollar todo lo que tiene en la cabeza. Y eso es el tema. Además, también, me muevo mucho por redes sociales, y por eso hay que llegar a la misma gente. Y toda esta gente me viene diciendo, ¿siento que me han sido así en este momento? O, mira, yo estoy pasando algo mal, necesito ayudar a encontrar apoyo en gente que no conoce, ni siquiera que no es cerca, algo con gente de mente. Y, ¿qué sentías? ¿La pobre? ¿La gente no está acepta? Claro, no se la hace. Sí, gracias. Yo quería preguntar. El tema es la hora, me ha encantado, o sea, cada uno me ha gustado aquí, y me ha gustado, y me ha gustado, y me ha enseñado muy visual todo. Pero, por mi vida, también está increíble. Está cada uno, ya te digo, en su estilo. Y sé que es verdad que es tarde. Pero, es distinto y mismo motivo. Entonces, irá por, también tiene que llamar, el título, y eso es el mérito. Bueno, en el caso, cuando yo empecé a estar mal, yo empecé con tanto arrepentido. Y, digamos, ya que si usted necesitaba ayuda, fue un lóbulo por la mañana, pero hasta que ya lloramos. Pues, aquí está pasando. Esto no es normal. La facultad que tengo, es un, bueno, es un espíritu psicológico, que es una única psicóloga para todas las facultades. Y, bueno, llegando, me consiguió hacer hueco y verme, ya que me decía, es lo que tienes que preguntar, bajar un surfe. No ves la realidad como de, lo ves todo muy oscuro, y, de verdad, que te tienes que ir a la paz. Y, claro, bajar un surfe, como que no lo vemos. Esto es lo que dice. Bueno, una función bañada también, también hace referencia a la visión que tiene, que tiene, que tiene un edificio neurónico, que es especial. O una visión de túnel tremenda, que no le salía por ninguna parte. Y te tienes que la luz, te amele, pues te pierdes la luz. Y, pues, intento dar cosas que me acerde de... que es por lo visual, más que por lo tanto. No sé, que no es. Si no se significa una depresión, a estar triste, lloras un poquito, o bebidas de la cama, y ya está. La visión está aquí, te ameca, a los que vive, con ellos, con mi familia, que no te han estado ahí, quedados conmigo, a los amigos, a todos. Entonces, la visión le tiene un poquito. Palabras del corazón, intenso. Es la palabra. Siempre he considerado que intenso el nombre es intenso. Sin embargo, mi perfil en redes sociales es el plan de Intensito. Aquí aparece la palabra Intensito en mi cara. Palabras del corazón intenso. Intensito fue la palabra que utilizó una chica, a fin de mis años. Quiere decirse a mí para dejarlo. No tiene nada que lo han tenido, ni siquiera parecido, pero me afectó. Y de hecho, no. Esta mañana, me he quitado un uniforme de trabajo, inambulante. Me enfrento a lo peor que te puedes enfrentar en la vida, todos los días, y me enfrento a ello con piedad. De hecho, yo sé que me veis así y pensáis que me he disfrazado para venir a la presentación, y lo peor es que no. Lo peor es que mañana por la mañana bajaré a la churrería y probablemente bajaré con unos tiros en la camisa. Ella sí me ha visto más de eso. De hecho, el otro día me vio en zapatillas y me dijo, en las zapatillas. Soy una persona extraña, y cuando estoy en la intimidad, soy una persona intenso. Y en este caso, lo que quería contar con este libro era eso. Yo estaba sacando toda mi identidad y además lo estaba sacando de dentro, del corazón. ¿Alguna pregunta más? Ya está. Vamos por un ruido a la esto. ¿Dónde se pueden comprar vuestros libros, aparte de Oyaki? Sí. 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 Siempre, la editorial se lleva más beneficio, y yo me llevo más beneficio. Si veo que ya está Amazon, casa del libro, a Snacks, o nos va a llegar igual, de hecho ya lo digo. El mío está en todas partes, como tú lo dices, para mí. Porque además, simplemente, sin Google, palabras que tengo que hacer dentro, casa del libro. Ya, casa del libro, es mágico. Pero, ahí, el que más va a ganar va a ser casa del libro. Al final, la editorial y a mí, no le están por lo justo. Pero bueno, grandes multinacionales. A mí me da igual. Yo, como he dicho antes de la administración, ni es cierto. Como si no ganara un libro. Para mí, realmente, la satisfacción de esto, que ya está logrado, ¿eh? Que está en la lista, ¿eh? Bueno, vamos por finalizado el acto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Claro, que, bueno, que en el próximo año ya, porque para este no puede ser, os escribiré por correo para pedir un presupuesto para compraros unos libros para la biblioteca. ¿No? Y el padre dice la sección de autores locales. Bueno, Elena ya está, porque el donó uno y ya está catalogado. Y el cuyo está próximamente. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.